sean todas bienvenidas una vez más a mi canal que es una guía de moda y estilismo buscas ideas de ropa para mujeres de 40 años y más bien acá te dejo algunas ideas de outfits y combinaciones de ropa que te harán vestir con mucho estilo a los 40 no importa la edad que tengas podés vestirte como quieras pero si te está faltando inspiración para combinar la ropa o querés nuevas ideas de moda pone atención a todo el vídeo porque preparé muchas ideas para que luzcas mejor que nunca no no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.